no ha grabado un vídeo con el nuevo evento de los invencibles este nuevo evento de los invencibles y señor es el invencible más poderoso por si esto es solo lo intocable pues no lo vamos a poder ni tocar mirar qué bien va el servidor por favor inténtelo más tarde esto es un señor eventos y hemos arreglar los servidores hemos arreglado el juego hemos arreglado todo esto lo que hemos conseguido tenemos que seguir así pues venga